¡Eh! ¡Mira, Lucas! ¡Ahí viene el ovni! ¡Amiguitos! ¡Que te abducen! ¡Abduscan! ¡Que te abducen! ¡No! ¡Móntate! 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 ¡Hay que llevarles la pizza a ellos! ¡Móntate! ¡Corre! ¡Chicos! ¡Bienvenidos un día más al canal de Super Lucas Juega! ¡Amiguitos! ¡Hoy estamos un día más en Google Live! ¡Vamos a hacer una nueva misión! ¿Qué misión vamos a hacer hoy, Lucas? ¡La de G-Pack! ¡Vamos a conseguir! Como lo digas tan bajito, no te van a reír los amiguitos ¡Lo de la G-Pack! ¡Vamos a conseguir el G-Pack, amiguitos! ¡Hemos tenido que tirar de chuleta! ¡Y hemos visto cómo se consigue! ¡Así que, mira! ¡Son las 9.40 de la mañana! ¡Tiene que ser de noche! ¡Yo ya tengo la ropa preparada! ¡Porque tiene que ser trabajando de noche! ¡Repartiendo una pizza! ¡No os lo perdáis! ¡A lo salí! ¡Eso es, Lucas! ¡Vale! ¡Así! Bueno, amiguitos, ya es de noche! Una vez que se hace de noche, lo que creo que tenéis que venir de hacer es venir a la pizzería y encargar un trabajito. ¡Rápidísimo! ¡Entramos! ¡Hay que esperar a las 11.30 pm! ¡Espera! ¡Espera! ¡Venga! ¡Hala con él! ¡A ver qué nos dice! ¡Ahora sí! ¡Se acaba de poner la musiquita! ¡Ay! ¡Hay que coger las pizzas! ¡Si no las cogemos vamos mal! ¡Se acaba de poner una musiquita un poco extraña de alienígenas! ¡Eh! ¡Mira, Lucas! ¡Ahí viene el ovni! ¡Comiguitos! ¡Que me abducen! ¡Que te abducen! ¡Móntate! 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 ¡Hay que llevarles la pizza a ellos! ¡Móntate! ¡Corre! ¿Cómo? ¿Dónde está? Vale, vale. Está encima de la pizzería. ¡Hay que seguirlo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Que se va! ¡Que rápido es! ¡Son los aliens! ¡El turbo critín! ¡Los aliens quieren pizza! ¡Uy! ¡Que se va! Voy a usar mi mascota critín. ¡A velocidad! ¡Que se va! ¡Folín! ¡Qué rápido es! ¡Estoy dando velocidad! ¡Con los ritos! ¡Mani! ¡Ay! ¡No! ¡Que se vuelva otra vez! ¡Folines! ¡No se está quieto! ¡Estoy dando velocidad critín! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡A ver! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Tenemos que llegar, Lucas! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡El basurero! ¡Que se vuelve! ¡Ahí! ¡Está aquí! ¡Pero luego te hay que cruzar con este puente rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pues yo sigo aquí! ¡Venga! ¡Que si se enfría la pizza! ¡No cobramos, Lucas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo en este momento! ¡No! ¡No! ¡La pizza! ¡Oh! ¡Está en pedazo de noche! ¡No te has dado guapazo! ¡Casi nos caemos! ¡Muy demasiado nervioso! ¡Voy aquí, voy aquí, voy aquí! ¡No! ¡Más arriba todavía! ¡Rápido, rápido! ¡Mira, mira dónde está! ¡Mira dónde está! ¡Está súper arriba! ¡Está súper arriba! ¡Está súper arriba! ¡Está en la línea! ¡Ah, está aquí! ¡Está aquí! ¡Llegamos! ¡No, no! ¡Pues a ver! ¡Pero deja de moverte! ¡Arguita sea! ¡Madre! ¡No sé si llegaremos, eh! ¡No para de moverse! ¡Exactual! ¡Vente! ¡Vente demasiado rápido! ¡El platillo volante! ¡Si lo sé, preparamos nuestro platillo volante y nos metemos con la pizza, eh! ¡Venga! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! 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 ¡Ay, el de la foto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Creo que ya llegamos, eh! ¡A ver si no se mueve más! ¡Despacito! ¡Cida muy poco! ¡Cuidado muy poco! ¡Es aquí! ¡Está en la pista de patinaje! No se puede A ver Pobre Es nuestro momento Con la pizza Con la pizza Llevo una extra de queso Y dos de peperoni Con tomate y muchas anchoas Amiguitos Vuestra pizza favorita Recién encargada, todavía está calentita Lucas, ven, métete conmigo No tengas miedo Mira, no puedo Ah, no te aduce Solo a mi ¡Oh, el trabajo completado! Oye, que ratas ¡Oh, fin de alien desbloqueado! ¡Wow! Eh, solo soltó una bolsa ¡Qué ratas! Solo pagaron a Lucas ¡No! Me siento estafado Eh... Nos vamos a probar el traje Y subo por arriba Hola, hermano Y voy para la habitación pequeña Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Tengo todo el traje! ¿Me lo pones? Sí, por supuesto Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Yo voy a bajar abajo A ver qué pasa ¡Oh, cómo mola! ¡Uy! ¡Mira! ¡Me agarré al árbol! ¡Cómo mola, chaval! ¡Madre mía! ¡Me encanta! Yo a mí también Está súper épico La cuestión es ¿Cómo consigues? Subir al tejado ¿Cómo consigues? Y cómo adivinas Que tienes que entregar Las pizzas A partir de las 11 y media De la noche No tengo ni idea El primero que tuvo la idea Es un fenómeno Le vamos a dar Todos un reconocimiento Ah, mira La mochila Está de color verde Y si... Si está roja Se te acaba Mira Sí, tiene razón Me acabo de dar cuenta La tenía en roja Mira ¿Ves que la tengo Rojita? Sí A ver si nos podemos Quedar aquí en el tejado Ah, no, se me cae Vale Ven aquí para hacernos Una foto, por fin Bueno, pues sí Volando también me vale Venga, pues está ¿Qué? Te mola, ¿verdad? ¡Sí! Está re épico esto Está muy bueno Bueno, amiguitos Una mesión súper sencilla Porque al final Nos han dado un montón de tiempo Para perseguir al OVNI Y un traje súper chulo A ver, agárrame Que volamos juntos Porque esto de llevar El jetpack A ver, cógeme Ahí ¡A volar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto de llevar El jetpack Está súper chulo La verdad que sí Yo siempre voy a tener El jetpack Ya me lo imaginaba Esta creo que va a ser Una de nuestras skins preferidas ¿A que sí, Lucas? La mía sí A ver, Lucas ¡A volar! Podemos ir cambiando La cabeza Pero lo de arriba Va a ser siempre Con el jetpack Yo creo Nos despedimos, amiguitos Muchas gracias Por ver el vídeo Muchas gracias Por el like Suscribiros ¡Ira a volar! Y dejar un comentario Para la siguiente misión ¡Chao, chao! Chau Chau Chau